Muy buenas a todos. En esta oportunidad abordaremos el análisis del ciclo de vida de una actividad dentro de una aplicación Android. El ciclo de vida de una aplicación dentro de lo que es una aplicación Android la manifiesta o la controla lo que es el sistema operativo. El ciclo de vida depende de las situaciones en las que se encuentra la aplicación. Hay diversos estados de la actividad y conocer el ciclo de vida hará que la aplicación funcione correctamente. Como podemos ver, tenemos diferentes estados como ser iniciado, ejecutando, pausado, destruido y en pausa. En base a eso, existen diferentes métodos que forman parte de una actividad que van a permitir cada uno de estos estados. Es decir, son métodos que se ejecutan cuando la actividad llega a uno de estos estados. Los estados de la actividad son Running El usuario lo ve y puede interactuar con ella, es decir, que la actividad está activa. Pausada Ha pasado segundo plano, pero aún está visible porque otra actividad se coloca sobre ella, aunque no la tapa del todo. Parada La actividad está completamente tapada por la nueva actividad. Destruida Se han liberado todos los recursos necesarios para comenzar un nuevo ciclo de vida. Estos son básicamente los estados por los que pasa una actividad. Los métodos que gestionan el ciclo son El método OnCreate Se prepara la interfaz gráfica OnRestart Una actividad parada vuelve a estar activa OnStart Se ejecuta justo antes de que la aplicación sea visible al usuario OnResume Se ejecuta justo antes de que el usuario interactúe con la aplicación OnPause Se ejecuta cuando la actividad actual va a ser tapada por otro OnStop Se ejecuta cuando la actividad se hace invisible al usuario, es decir, que pasa a segundo plano OnDestroy Se llama antes de destruir la actividad Acá podemos ver un pequeño diagrama del ciclo de vida de lo que serían los métodos de una actividad Para responder a los diferentes estados por lo que puede pasar una aplicación Para poder visualizar estos conceptos Realizaremos una pequeña aplicación La cual sobreescribirá cada uno de estos métodos en la actividad Y de acuerdo al comportamiento que vamos a simular dentro de lo que es el emulador Veremos cómo llega y cuáles son los métodos que se ejecutan en cada uno de los diferentes estados Para eso, el día de hoy, utilizaremos Lowcat Lowcat es una herramienta de línea de comando que vuelca un registro de mensajes del sistema Incluido los seguimientos de pila y mensajes de error dentro de lo que es la consola de mi Android Para ello, vamos a poder registrar diferentes tipos de niveles y de detalles El verbos, la depuración, la información, la advertencia y el error La sintaxi básica será llamada de esta forma Log.i en el caso de Information Indicando un tag y un mensaje que queremos registrar Por ello, ahora vamos a abrir En este caso, lo que va a ser Android Studio Lo siguiente va a ser Llamar a Android Studio Android Studio Vamos a crear un nuevo proyecto Android Vamos a generar Lo vamos a llamar Ciclo de vida Actividad Ok La recomendación es que Ciclo de vida La primera comienza con mayúscula Vamos a dar siguiente Vamos a seleccionar la versión Para la cual vamos a trabajar En mi caso, vamos a trabajar sobre 5.1 Lollipop Vamos a elegir Phone and Table Y vamos a dar siguiente Vamos a elegir Lo que sería una actividad en blanco Vamos a dar siguiente Vamos a elegir El nombre de la clase Java Y el nombre del layout Para lo que sería la actividad Y vamos a dar finalizar Vamos a dejar que Android Studio Genere nuestro proyecto Quiero recordarte que En que yo esté trabajando En Windows O en Mac No diferencia en nada Por lo cual Todo lo que hago yo En Android Studio O en Mac Tú lo deberías poder hacer Tranquilamente Sin problemas Dentro de lo que es Windows O Linux Vamos a esperar que Android Studio Termine de procesar Vamos a esperar que Android Studio Termine de procesar Ok 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 Como recordarás Nosotros teníamos una serie de eventos Que respondían O que se ejecutaban De acuerdo a lo que es El ciclo de vida De una aplicación De una aplicación Android En uno de esos métodos Se encontraba lo que es OnCreate Lo que vamos a hacer ahora Es sobreescribir Los métodos De la clase base De la cual hereda Una actividad Para poder Registrar La entrada A lo que es el método Por eso Vamos a hacer Vamos a hacer Generate Overline Y dentro de lo que es Overline Vamos a elegir El método Vamos A Ordenar Alfabéticamente Y vamos a buscar El método On Rest Start Y acá lo tenemos Esta funcionalidad Es simple O sea Simplemente cuando estamos En esta pantalla Escribimos Y solo Automáticamente Nos busca Lo que estamos La coincidencia Dentro De los métodos Que podemos Sobreescribir Una vez que lo tenemos Seleccionado Damos doble clic Y Podemos Sobreescribir El método En cuestión El siguiente método Que buscaremos Va a ser Overline Overline El siguiente método Va a ser On Start Que lo tenemos acá Y ya lo incorporamos Y el siguiente método Va a ser OnResume Generate Overline OnResume Ese no es Este si es Lo vamos a marcar Y lo vamos a tener Ok El otro método Era OnPause Alright OnPause El siguiente Va a ser OnStop Y OnDestroy Apretando La tecla Control Podríamos seleccionar Más de un método Para sobreescribir Y el dar ok Agregaría Los dos métodos Que necesitamos Como podemos ver Ya tenemos Los métodos OnCreate OnRestart OnStar OnResume OnPause OnStop Y OnDestroy Cada uno de estos métodos Básicamente Respondía A situaciones Que el sistema operativo Puede generar Para lo que es Nuestra aplicación Vamos a hacer Un pequeño Relevamiento Donde decíamos Que El método OnCreate Prepara Se encarga Principalmente De preparar La interfaz Gráfica El método OnRestart Se ejecuta Cuando Una actividad Parada Vuelve Vuelve A estar Activa El método OnStart Se ejecuta Justo antes De que la aplicación Sea visible El usuario El método OnResume Se ejecuta Justo antes De que el usuario Interactúe Con la aplicación De que la aplicación Se ejecuta Se ejecuta Se ejecuta Por otra app Por otra app Con Stop Se ejecuta Cuando la actividad Se hace visible Al usuario Invisible Al usuario Y OnDestroy Se llama Justo antes De liberar Los Recursos Y destruir La actividad Por otro lado Algo que Si vamos a Recordar Es Que son Los Estados De la actividad Va a ser Running El usuario Ve Y puede Interactuar Con la Apps Pause Paso a Segundo plano Pero Aún Está Visible Porque No fue Tapada Por completo Stop It La actividad Es Completamente Tapada Por otra Destroy Se Finaliza El ciclo De vida De una Actividad Ok Tenemos los diferentes Estados por los cuales puede estar una actividad Y tenemos los métodos Los cuales son utilizados Para responder a cada uno de estos estados La actividad siguiente Será básicamente Algo muy simple Simplemente El registrar La información Al ingresar a cada uno de estos métodos Con eso Vamos a utilizar Lo que sería Lowcat Lowcat En nuestro caso Nos va a permitir Nos va a permitir Registrar En log En consola El acceso a cada uno de estos métodos Vamos a poner Log De punto Y vamos a registrar De tipo Information El primer parámetro Es un tag El tag Es un tag Que vamos a poder utilizar Para buscar Los registros de log De nuestra aplicación En la consola En este caso Lo llamaremos Ciclo Vida Y lo siguiente Es el mensaje Que aparecerá En el log En nuestro caso Vamos a decir Simplemente Entro A Método OnCreate Vamos a decir Ingresó Al método OnCreate Lo siguiente Que vamos a hacer Es solamente Copiar En cada uno De los métodos Modificando El mensaje Para Poder hacer Un seguimiento Del ingreso A cada uno De estos métodos De acuerdo A ciertas situaciones Que simularemos Desde el emulador Vamos a copiar Te recuerdo Que hacer Un override De un método Derivado De una clase Base Implicaba Básicamente La posibilidad De poder Definir Una nueva Implementación Para estos métodos En nuestro caso En cada uno De estos métodos Estamos Seguimos llamando Al método Correspondiente De la clase Padre Pero aparte Registramos Nuestro paso Por este método Utilizando Lowcat Por consiguiente Vamos a registrar Vamos a hacer Un reveal Vamos a esperar Algunos Minutos Ok Vamos a ejecutar Sobre la versión Sobre el emulador Que tenemos definido Vamos a dar ok Sobre el emulador Ok, se está lanzando el emulador. Ok, nuestra aplicación ya está corriendo en el emulador. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es venirnos al Android Monitor y dentro de lo que es Android Monitor nosotros podemos seleccionar el tipo de información que se registra dentro de la consola. En nuestro caso nosotros estamos registrando de tipo Information, por lo cual vamos a seleccionar el tipo Info y podemos indicar un tag que en nuestro caso es Ciclo Vida. Y de esta forma podemos filtrar de toda la pila de mensajes que genera nuestra aplicación solamente la que estamos registrando. Como podemos observar, al momento de ejecutarse nuestra aplicación, los métodos que se disparan o que se ejecutan son el método OnCreate, OnStart y OnResume. Entonces, cuando volvemos a lo que sería el ciclo de vida, Para recordarlo, vamos a poder ver y notar que dentro del ciclo de vida existía, cuando se ejecuta se dispara el método OnCreate, OnStart y OnResume. En el caso de que, vamos a subir un poquito, donde notamos los diferentes estados, el usuario puede ver e interactuar, encuentra dentro de lo que sería el running. O sea, estamos acá. Si pasáramos básicamente al estado Pause, Pause dice que ha pasado a segundo plano, pero aún está visible porque otra actividad se coloca sobre ella, aunque no la tapa del todo. Este comportamiento es un poco más complicado, debido a que, con los emuladores, colocar aplicaciones sobre otra de manera parcial es un poco complicado. Por lo cual, es un evento que solamente se puede realizar o se podría realizar sobre un dispositivo Note 2 o Note 3 o alguno de estos Note que permiten tener aplicaciones a pantalla dividida. Por lo cual, pasaremos al siguiente evento, que sería que la aplicación esté en Stop porque ha pasado a segundo plano. Entonces, cuando venimos acá, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, abrir la pantalla de configuraciones. Ahí podemos ver que el método onPause y onStop son los métodos que se han ejecutado. Que son simplemente los métodos que se ejecutan a la hora, básicamente, de poner en segundo plano a nuestra aplicación. Que serían poner en pausa, y la actividad está completamente tapada por la nueva actividad. Si nosotros volviéramos atrás, podríamos ver que se ejecuta nuevamente, nuestra actividad pasó a estar en primer plano y ejecutó el método onCreate, onStart y onResume. De igual forma, si lo que quisiéramos es destruir nuestra aplicación, simplemente deberíamos decir, deberíamos cerrarla y al dar OK, nuestra aplicación pasó al evento onDestroy. Y con eso, básicamente, hemos registrado los diferentes comportamientos por los que puede pasar una aplicación y cuáles son los métodos que se ejecutan a manera que se generan ciertos comportamientos en nuestra aplicación en lo que es el dispositivo. El conocer cómo se ejecutan estos métodos y cuáles son los métodos que se ejecutan de acuerdo a ciertas circunstancias, nos ayudarán a realizar el desarrollo de un producto entendiendo cuáles son los métodos que se ejecutan de acuerdo a su comportamiento. Gracias. 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 Gracias.